Oye, en Calle 7, ¿te sentiste igual como en Mecánico? No, no, no es lo mismo. No, no es lo mismo. Además que el programa tenía otro formato. Formato de competencia, donde hay tensión, donde hay discusión entre los participantes. Porque, por ejemplo, si yo tenía un mal rendimiento, todos se me venían encima. Además que tampoco tenía 20 años. Ya cuando estaba en Calle 7 ya tenía 30. De ahí tantos, ¿cachai? Entonces tampoco estaba como tan cabrón chico. Y la noche igual agotó, yo creo, por la noche de los eventos. Sí, agota. La noche en general no es sana. No es sana en el sentido de que el cuerpo no descansa bien. Te dan ganas de tomarte un traguito, ¿cachai? La noche no es sana. Todos lo sabemos. Menos mal que yo no caí en ningún tipo de excesos. Nunca consumí drogas. Pero nunca, te juro por Dios, que nunca consumí drogas. Y eso yo creo que ayudó a quien no cayera en estos excesos que finalmente hubieran desatado. Quizás, ¿qué cosa? Porque las personas que caen en esta cuestión, después les cuesta salir. Y todo mal. La verdad que todo mal. Yo afortunadamente me saldé. No caí, ¿cachai? Tenía, creo que la tenía un poco más clara. Pero también tiene que haber sido porque estaba un poco más viejo, ¿cachai? Era mayor que todos mis otros compañeros. Yo entré a trabajar en el Micano cuando tenía 25 años, 26. Y todos mis compañeros tenían 18, 16, 20. ¿El mayor del grupo? Después del José. ¿Después del José? El José es como uno o dos años mayor que yo. ¿Cachai? Entonces, eso ayudó. Porque tenía un poco más de experiencia. Yo venía saliendo de la universidad. Había vivido en otro país. Entonces tenía como otra cabeza. No, venía saliendo del colegio. Otra mentalidad. Sí, otra mentalidad, pero por consecuencia. No porque, ah, tengo otra mentalidad, soy superior al resto. No, había vivido más cosas en la vida nomás que el resto. Siete años, ocho años le llevaba mucho. Entonces, a diferencia de mis compañeros, que venían recién saliendo del colegio. Entonces, estáis más vulnerables a todo. ¿Cachai? Estáis como con los poros abiertos. Yo ya tenía más o menos, definía mi cuenta pandilla. Pero tú me vas a Calle 7 que nos fuimos a... Nos fuimos por otro lado. Por otro lado. No es la misma experiencia que Micano. No es lo mismo. Porque el clima no era lo mismo. Como te decía, era un programa de competencia. Martín lo hacía muy bien. También, después tuvo Jean-Philippe también. Con el cual somos muy amigos. Son amigos también. Con Jean-Philippe hicimos muy amigos. Con el cual somos 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 muy amigos.